Aparecen las imágenes, es alias Botija, un integrante del clan del Golfo que en el departamento de Chocó estaba encargado de las extorsiones, de las rentas ilícitas de esta organización criminal y por supuesto nutrir económicamente las actividades criminales en esta zona del país, bastante golpeada por supuesto por hechos de narcotráfico, de extorsiones, de secuestro y asesinatos. Él era el encargado, según la Fiscalía, de conseguir los recursos para mantener activa a esta organización criminal. Estas personas presuntamente promovían actividades de minería ilegal, cobro de extorsiones, desplazamientos y tráfico de estupefacientes en varios municipios del departamento de Chocó. Entre los detenidos está Teófilo Mosquera Mosquera, alias Botija, señalado de ser el presunto cabecilla de esta organización y quien estaría encargado de impulsar las actividades ilegales contra la fuerza pública y la población civil. La Fiscalía entregó detalles de estos operativos en contra del Clan del Golfo y que permitieron la captura, por supuesto, de alias Botija, de este financiador de las actividades criminales del Clan del Golfo en el departamento de Chocó. Hay audios, interceptaciones, seguimientos, donde se observa, supuestamente, a alias Botija delinquiendo. En ese sentido, un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó a estas personas el delito de concierto para delinquir agravado. Los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario. En los operativos para capturar alias Botija también fueron capturadas otras personas que estarían vinculadas a la organización criminal, pero era justamente alias Botija quien coordinaba, quien diseñaba, quien planeaba todas las actividades necesarias, obviamente, de carácter criminal, para financiar la organización delictiva del Clan del Golfo en el departamento de Chocó. Es decir, cuando se alertan, cuando se denuncian casos de extorsiones, de secuestros, de asesinatos en esta zona del país, pues Botija tenía algo que ver. Y así lo expuso la Fiscalía durante las audiencias preliminares que permitieron, por fortuna para el departamento, que un juez ordenara una medida de aseguramiento en contra de alias Botija.